Un matrimonio pactado por conveniencia Encuentra a una buena mujer y cásalos inmediatamente ¿Casarme porque mi abuelo lo decidió? ¿Qué? ¿No vas a decir nada? Buscaremos una joven callada que se quede en casa Una elección entre dos hermanas Quiero pedir en matrimonio la mano de su hija Se irán en nombre de nuestro hijo Yo no seré su esposa Prefiero morir antes de eso ¿Qué? ¿Te volviste loca? Todo el mundo quisiera tener al menos una hija como la mía Amor a cualquier precio Muy pronto por Telefair